María Yamil es una madre soltera, cabeza de familia que vive con su hijo Frank Danilo, quien después de una cirugía en la cual le extrajeron un tumor, quedó con afectaciones que impiden su normal desarrollo. La dificultad que él tiene porque él fue operado de un tumor y a raíz de eso me quedó confusionando y por ahorita no tengo el medicamento para él, si me quedó el medicamento no tengo que comprarlo. Yo iba a que me olvidaran en la EPS y ahorita pues uno no puede salir porque no tiene que estar en casa por lo que está pasando. Y de ahí pues que la situación que tenemos, pues imagínate que hasta la casita que nos cayó estos días y estamos sufriendo acá porque estamos tapándonos acá con cauchos. Su EPS antes se encargaba de suministrar el medicamento, pero debían desplazarse hasta el municipio de Convención para que Frank Danilo fuera visto por un profesional de la salud, quien se lo recetaba. Sin embargo, con la situación actual del mundo, el desplazamiento a otros municipios es demasiado complicado. El medicamento que este menor de 15 años requiere es ácido valproico de 120 mililitros. Y estoy a ver también si nos pueden colaborar en un mercadito porque tenemos una situación acá que ya no encontramos ni qué hacer. ¿Usted se le cayó la casita? Se me cayó la casita estos días, estábamos ahí sentados y cuando miramos que se ve una pared y casi que nos maté, gracias al señor, no pasó nada, pero bueno, acá estamos. María Yamil y su hijo Frank Danilo piden la ayuda de los buenos corazones de las personas para comprar el medicamento y un toldillo, ya que en las noches casi no duermen cuidándose de los animales y zancudos.